Reciban un cordial saludo, la empresa metropolitana de Aseo Emas presenta a la ciudadanía su nueva línea de servicios de residuos peligrosos con un enfoque de cultura ambiental dirigido a la ciudadanía. A mi lado me acompaña el ingeniero ambiental de la empresa Emas, el ingeniero Diego Polo. Buenas tardes y comentémosle a los televidentes de qué se trata esta nueva línea de servicio. Claro que sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Armando Polo. Nosotros tenemos en vista aquí en el mercado, en toda la parte de Nariño, la nueva línea de negocio es una nueva línea de servicios ambientales la cual es liderada por nuestro representante legal, la doctora Ángela Paz, gerente de la empresa Emas, quien nos ha dado un nuevo enfoque a través del manejo de residuos peligrosos. Y sobre nuestro ente ambiental, a través de las licencias ambientales resolución 222 y 227, nos permite el manejo de residuos de la línea de residuos peligrosos, como son los RAES, como son la parte de hidrocarburos, el manejo de tóneres de impresora, el manejo de pesticidas. Ya tenemos nosotros el aval en cuanto a Corpo Nariño para el manejo de transporte. Y a su vez, la parte de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se encuentran en el mercado como equipos de desuso. Entre ellos se encuentran los televisores, se encuentran todo lo que son las pilas, se encuentran aparte también todo lo que son aparatos eléctricos y electrónicos, ya llámese como estufas, calentadores. Los residuos de telecomunicaciones también hacen parte de este servicio peligroso como tal. ¿Cuál es el procedimiento que realiza la empresa? ¿Hace la recolección de este tipo de residuos? ¿Y qué más pasa? Correcto. Nosotros realizamos un servicio especial en cada uno de los generadores a través de un vehículo que está condicionado para tal fin. Nosotros pasamos, recogemos, realizamos un pesaje y luego de realizar un pesaje, nosotros emitimos un manifiesto de recolección, el cual nos soporta la cantidad de kilos que nosotros hemos recogido en dicho establecimiento. Luego procedimos a hacer un tratamiento ya sea a través de celdas de seguridad o incineración de nuestra casa hermana que es Tecnianza y emitimos a cada uno de los generadores un certificado de disposición final de los residuos. ¿Estas nuevas soluciones ambientales a quiénes se les podría prestar el servicio? Muy bien, las soluciones nosotros enfocados principalmente tenemos la parte de la industria, tenemos también la parte de instituciones, tenemos colegios, universidades, tenemos almacenes de cadena y también tenemos los pequeños generadores como son la parte de establecimientos que prestan servicios hacia la comunidad, la parte asistencial, tenemos también los hogares, hay en algunos hogares que se generan este tipo de residuos que son de la línea peligroso, podemos dar este servicio como tal. Y finalmente, ¿interesados a dónde se pueden comunicar o cómo lo pueden hacer? Muy bien, los interesados a la línea de atención al cliente que es la línea 110 o podemos manejar también el call center que es el 018-095-0096 el cual nos permite canalizar todas las peticiones de nuestros clientes. Nuevas soluciones ambientales a la ciudadanía presenta Emas Paz. Sigan ustedes en estudio. Gracias. 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 Gracias.